¡Mira mi corte de aquí! ¡Mira mi corte! Coge el micrófono, oye. ¡Sí! Me dijo una... ¡Judy Foster! Y me faje porque era San Miguel, tío. ¡Judy Foster, Foster! Y me ves San Miguel, ¿sabes? ¡Judy Foster! Y dijo San Miguel. ¡Se está pidiendo rollo, eh, con la cámara! ¡Ten cuidado! ¡Pollito! ¿Te llevas RUNCH y la generación X? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Pollito! ¿Te llevas RUNCH y la generación X? ¿Y tú no? ¡Juan Carlos! ¡Tu novia! ¡No te rieces! ¡No te rieces! ¡No te rieces! ¡No te rieces! ¡Ah, en verdad! ¡Es de Madrid! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Grábala ahí! ¡Mira, ven, ven! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡Que llevas RUNCH y la generación X! ¡Está lejos! ¡Sí! ¡Está lejos! ¡No te rieces! ¡No te rieces! ¿Y él está cerca? ¿No crees? ¡No! ¡No sé! Mira, lo tienes a una y dos cuartas. Vas, vas. Pasando, pasazo. Toma, toma. Hola, me llamo Gémez. Yo soy aficionado al deporte. Me gusta salir a la tele y me gustaría tener relaciones con chicas de 19 a 25 años. ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones de todo tipo. Desde Primordiales, que ahora llevo yo, ¿eh? Hasta... no me agraves más, tío, porque me da la hacha y... Hola, tengo 14 años, yo era el novio de esta, pero... Ay, mira, esta es nueva, tío. Grabada nueva, tío, que es nueva. Se llama... Pasad por la cámara, tío. ¿Sofía Secas? Sí. Ay, pues se llama Sofía Secas. Pues dile tus intimidades y tus gustos. No tengo gustos. Sí, es un programa para lo que necesitas, amor. Oh, esto es lo que necesitas, amor. Entonces te mando un mensaje. A mí me gusta la Coca-Cola y el agua fría. Y estoy harto de que las fijas como están, que están hoy, y el puto este que se quería triñer al Apache, pero la otra se va a romper en dos, y va a tocar a tres. Y estamos, una, dos y tres. Se soluciona todo. Qué cara de tío que ya va. Porque muy mal, muy mal el Chuso, muy mal. Chuso, muy mal, muy mal. Nos dejaste a nosotros tres tirados, tirados. Nosotros nos la queríamos buscar también. Y no, no se puede así, ¿eh? No se puede. Y el Chuso es mucho campeonato, pero se coge a esa... Y ahora, 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 y ahora se quedó en la tienda, en vez de salir por ahí de esparra, se quedó en la tienda. ¿Para qué? Para el campeonato, para el puto campeonato. Sí, sí, sí. Y la parra esa llegó diciendo que estaba muy salida y que nadie durmiase con ella a la tienda, porque bueno... No digo nada, tío. Y se, y se, y se bajó los pantalones, se bajó los pantalones para mear delante de todos, delante de todos. Y nos, y nos puso calientes a todos. Claro. Y luego llegó el Chuso y dijo, te la voy a follar. Dijo, oye, plíotela, tú si quieres, pero... No, se la folla a él. Llega y dice que está hecho polvo y se apalanca ahí. Y se la folla. Te toca, tío. Pero yo, yo pienso, yo pienso que con un poquitín de suerte, en estos, en estos días que quedan de tapia, los tres, los tres, los tres, los la vamos, los, nos la vamos a follar. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, pero Alberto no, ¿por qué? Que es strapper, eh, strapper. Cuidado. Bueno, no. Están por ahí, tirados y eso. Y estoy aquí con un ciego muy grande. Es strapper. Pero ciego se fue ya, eh. No, joder, a mí no, tío. A mí no, por favor, que yo no. Que no sé, que eso te hace... Este es el perfil malo, por favor. Por favor, tío, por favor. Por favor. Por favor.